Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación A ti no hay raza ni religión, báilalo por obligación Técalo 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 En la discoteca Técalo Técalo Para la muñeca Por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Amor, amor, amor